Bueno hola hoy les voy a enseñar a hacer arte digital Bueno esta vez vamos a dibujar un perrito así que la primera vez es hacer el sketch agarras el pincel de boceto y photoshop te encarga de transmitir tu idea al canvas de ahí con el pincel de render puedes comenzar a renderear como pueden ver esto crea iluminación sombras y colores a tu pieza después creo que a toda pieza le hace falta un fondo entonces agarras el pincel de fondo y poco a poco vas creando el fondo de tu pieza por último el pincel de los efectos esto sirve para crear reflejos detalles highlights y así es como queda tu arte de pieza digital